Música Se han dado a conocer diferentes opiniones al interior de la comunidad frente al tema de minería en el municipio. Mauricio Álvarez nos tiene un informe con todos los detalles. Mauricio, buen día y adelante. Buen día Marilyn Televidentes. Pues la minería se puso de moda en guarne a principios de este año y desde entonces ha generado controversia al interior de la comunidad. Es precisamente por esto que iniciamos este informe especial, conociendo la posición de los pobladores de guarne. Música En guarne comenzó a hablarse de minería desde el mes de abril, cuando este medio de comunicación dio a conocer que existían siete títulos mineros sobre nuestro municipio, tema que desde entonces ha generado inconformidad y rechazo por parte de la comunidad. Hombre, realmente yo no estoy de acuerdo con la llegada de la minería. ¿Por qué? Porque eso lo que le trae al pueblo es inseguridad, prostitución, contaminación de las aguas. Entonces yo en ningún momento estoy de acuerdo con la venida de la minería. El tema ha ganado más protagonismo debido a que la comunidad alega que la minería irrigaría a nuestro municipio con olas de violencia y descomposición social, que según ellos se ha visto en otras poblaciones del departamento y del país. A mí no me gustaría la minería en el municipio debido a las cosas malas que trae para el medio ambiente. También porque por experiencia propia me ha tocado ver en otros municipios que la inseguridad llega a un tope muy alto. Por eso no me gustaría que la minería llegara a nuestro municipio. La población espera que su repudio sea escuchado y logre hacer eco para evitar la posible llegada de la explotación minera a territorio guarneño. La comunidad estudia la posibilidad de manifestarse en contra de este tema. Entre tanto, la administración municipal asegura y sostiene la versión entregada en los inicios del año, donde dice que es la gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Minas, quien tiene la potestad sobre los títulos mineros que se han otorgado a nuestro municipio. En el mes de abril, el alcalde de Guarne entrega unas declaraciones donde explica que dichos títulos provienen de la nación y posteriormente son delegados en la gobernación de Antioquia, quien en este caso sería la autoridad competente. Noticias Cable Plus consultó nuevamente a la administración municipal frente al tema y las declaraciones de Ochoa son corroboradas por funcionarios de la Secretaría de Planeación Municipal. Es de aclarar que no es el municipio de Guarne quien expide los títulos mineros, es la gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Minas, quien expide estos títulos para el territorio antioqueño, es decir, los 125 municipios de Antioquia. La administración municipal también declara que la minería no es motor de desarrollo para el municipio y por lo tanto ha convocado una mesa de trabajo que, según Pardo, está conformada por instituciones que tienen incidencia en la zona y que trabajan en un esfuerzo para detener la entrega de licencias mineras en el municipio. El municipio tiene una voluntad decidida, vigilante, en cabeza del alcalde, por eso se ha establecido una mesa de trabajo con unos entes que tienen presencia sobre el territorio de Guarne, como es CONFAMA, CONFENALCO, EPM y a la cabeza, lógicamente, de la administración municipal, para que la autoridad ambiental, en este caso CORNARE, quien debe otorgar la licencia ambiental, pues entienda que las condiciones del territorio, del suelo, como les decía ahorita, son muy importantes. Si CORNARE, quien es el ente encargado, entrega la licencia ambiental a los siete títulos mineros que ya fueron otorgados a Guarne, serían intervenidas aproximadamente 1.500 hectáreas de territorio. Cinco meses después, la administración municipal continúa manifestando que estas decisiones provienen de un nivel jerárquico. Pues bien, para completar este informe, nosotros hemos decidido consultar a los entes encargados. El Congreso de la República de Colombia, a través de la Ley 685 de 2001, por la cual expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones, decreta lo siguiente, en el artículo 5 del capítulo primero, donde se habla de la propiedad estatal. Artículo 5. Propiedad de los recursos mineros. Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o en el subsuelo, en cualquier estado físico o natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos. En cumplimiento de esta ley, desde la ciudad de Bogotá, el Ministerio de Minas y Energía dice que la gobernación de Antioquia debe apersonarse del tema y seguir unos lineamientos para otorgar los títulos mineros, como los que ya tiene Guarni. Fuera de esto, otro ítem para tener en cuenta es la entrega de una licencia ambiental, que según las autoridades locales en este caso le corresponde a la Corporación Cornare. Noticias Cable Plus consultó con el director de la entidad Javier Valencia, quien por medio virtual dio respuesta a la inquietud planteada por este medio de comunicación. En el momento, hoy 8 de agosto, no tenemos radicada ninguna solicitud en este sentido del municipio de Guarni, por lo tanto no hay proceso de licencia ambiental. Por su parte, la Administración Ochoa manifiesta que será vigilante en todo el proceso, buscando garantizar que se haga lo mejor para el municipio y su población, siempre teniendo en cuenta la responsabilidad con el territorio. Si los entes encargados continúan adelante con los procesos que son necesarios para que se desarrolle explotación minera en nuestro municipio, estos trabajos se desarrollarían presuntamente en predios de la vereda La Ondita, que es donde nos encontramos en este momento. Bien Marilyn, pues esta es toda la información que puedo rescatarle referente a este tema. Continúen ustedes en Estudio con Más.